Te da mucha holgura y creo que el trabajo de esta semana ha sido muy importante. Dije en primera semana del partido que el equipo no estaba aún preparado, porque es la realidad. Hemos tenido comparaciones tardías, muchos lesionados. El principal actor, que es el primer central, no estaba. Estaba la cor que lleva solo 10 días entrenando, o de entrenamiento de pista. Era una situación complicada, pero creo que el trabajo de esta semana intensivo que hemos hecho, el trabajo de ataque, de ataque, de ataque contra el 0 nos ha venido muy bien. Pero bueno, creo que nos ha salido todo. La segunda parte nos ha salido casi nada y tampoco hay que sacar los primeros de esto. Creo que la victoria esta es muy importante, muy bonito ganar, pero igual me da de 10, que es de 1. Lo importante es la sumar, lo hemos sumado, darle una buena a los jugadores, que han hecho un esfuerzo extraordinario. Creo que hasta la última jugada esta, que se te ponen los primeros de punta, cuando se tiran al suelo, ganando de 9, quedando 10 segundos. Y creo que esa jugada resalta un poco cómo hemos planteado el partido. Les dije que tácticamente nos iba a costar mucho, pero que si trabajábamos como bestias podíamos hacerlo. Y también he insistido en que ese partido se sacaba en defensa, en trabajar como bestias, y ahí hasta el final han estado. Sí, la defensa vieta la habíamos visto ellos, porque en un torneo que jugaban en Santander, les pasó algo parecido, y van perdiendo de 7-8 goles contra... Ahora me acuerdo que fue, y cambiaron la defensa, y les vino, les ha ido bien. La habíamos visto, habíamos hablado del tema, que no era difícil atacarla, pero es verdad que no lo han hecho en los últimos 10 minutos, y el equipo ya estaba un poco... Físicamente no estábamos al 100% ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, el equipo está un poco ahogado, y los movimientos no se hacen igual. Pero bueno, creo que la diferencia era de 7-8 goles, y era complicado que ellos... Porque encima estaba el dedo detrás, ¿no? Cuando hemos tenido algún error en ataque, era hasta un acertado atrás, y bueno, creo que el partido de todos los jugadores es muy completo, ¿no? Creo que hemos tenido momentos de calma, cuando se nos han puesto 2-3 goles a la primera parte, que hemos tenido un punto de romper el partido, ya les he dicho que el partido era de 60 minutos, que había que trabajarlo igual, que lo importante era que el equipo estaba trabajando, y sabíamos el camino de la primera parte, que lo habíamos visto que era de trabajar en defensa, y creo que hemos roto la conexión con Val, hemos secado a Fiseira, quedan dos jugadores muy importantes para ellos, y creo que bueno, que de ahí el resultado, y de ahí cómo se ha hecho, ¿no? Yo hasta que no llevemos 8 o 9 jornadas, no se va a saber, ¿no? Porque ahora, yo creo que Wuesca es un grandísimo equipo, porque hoy pierda de 10, no traje pafumas a Porto de Sagunto, y no barrieron la jornada. Ganamos todas las pretemporadas, menos los partidos con el Sporting de Lisboa, que era muy lógico, y íbamos a ir a la Champions League, con un presupuesto el que era, y de repente llegó Porto de Sagunto, nos metió de 10, y ni éramos tan malos en Sagunto, ni tan buenos contravenidores aquí los torneos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que el primer partido es raro para todo el mundo, y normalmente el que juega en casa, normalmente el que juega en casa y aprieta en defensa, gana. Por eso a mí yo, cuando me preguntaba por el calendario, dije que lo importante era jugar en casa, y yo, dado igual el equipo que viniese, menos el Barcelona-Logroño, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora mismo decir dónde voy a estar, es muy complicado, creo que hay que estar en el suelo, los pies en el suelo, no sacar los pies del tiesto, es un resultado. Nos ha salido todo, ha hecho de Leonardo 20 y tantas paradas, y a ellos no se ha salido nada, su portero no ha estado bien, bueno, han estado como están habitualmente, entonces, bueno, creo que hay que ir pasito a pasito, ahora recuperar, pensar en disfrutar esta noche de los jugadores que disfruten de la victoria, y el lunes a ponernos las pilas a recuperar a los jugadores, para el miércoles hacer un buen partido en Ganoyers, que si hay alguna posibilidad de sumar en Ganoyers, es al principio de temporada. Entonces, bueno, creo que partido a partido, y sin saber, sin estar en los pies de la chiste, porque creo que este es un partido, son dos puntos, y creo que ahora mismo el equipo tiene que pensar en salvarse, punto y final, no hay una jornada, no se sabe, no, este no llevamos 8 o 9, no valoraremos cuál es el nivel del equipo.